La ETA Reines del Río saldrá de la cárcel en aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anula la llamada Doctrina Parot, que restringía los beneficios penitenciarios a los presos con largas condenas en España ante una demanda presentada por Del Río y exigió su puesta en libertad. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Española adoptó esta decisión por unanimidad de sus 17 magistrados tras estudiar la sentencia del Tribunal de Estrasburgo y el informe de la Fiscalía, que estimó que el fallo sobre la ETA no da otra elección que su excarcelación. El Río, que estaba condenada a más de 3.800 años de cárcel por 24 asesinatos, debía haber salido de la cárcel en julio de 2008, pero la Doctrina Parot alargó su estancia hasta 2017. ETA ha estado recluida en prisión 26 años. Este no es el único caso que tendrá que ver la Audiencia Nacional tras la sentencia de Estrasburgo. Este mismo viernes, la misma Sala de lo Penal, en un pleno ordinario, estudiará las consecuencias de la sentencia de Estrasburgo en el resto de los reclusos a los que se les aplicó la Doctrina Parot. De ese modo, revisará una por una las condenas de presos etarras que lo soliciten porque se crean afectados por el fallo de la Corte Europea.